Es el eco que no se estrella, que se nos regresa y se nos repite, nos repetimos, es el soplo débil del fumador, somos lo que no cae, ingrávidos, los cuerpos que flotan por resignación, somos el nombre que nunca se ha de escribir. La poesía es mirar a través de un caleidoscopio.